¡Hola amiguitos! Bienvenidos al show de las dos muñecas. Bueno, hoy vamos a jugar la mansión de Luigi 3. Es este nuevo juego. Creo que Rayito lo jugó una vez. Estamos aquí con este monstruo. Parece, yo no sé, un mago o algo así por el estilo. Y lo que tenemos que hacer es ponerle la luz en los ojos para poder destruirlo. Pero es que se esconde. Entonces, miren, por allá está. ¡Ah! Mira, mira, ya. ¿Y esto qué? Ah, esto, you can like... Ah, puedes usar esta cosa. Ay, tengo que coger ese corazón. Entonces, podemos brincar así para que lo suelte. ¡Oh, oh! Oh, ya, mira, mira, mira esto, todo esto. Se tiene uno que... ¡Ah! Se esconde súper rápido. Necesito el corazón, sí. ¡Daniel y Jesús! ¿Cómo están? ¡Oh, ¿sabes qué? Esto es una buena estrategia. Vamos a aspirar todas estas cosas. Creo que cuando uno la aspira como que se revientan. ¡Uy, no, no, no! Espérate. ¡Oh, es que le puede pegar a uno pero rápido! ¡Ah! ¡Hola, Alba! ¿Cómo estás? Ok, no es... no se ve tan fácil, amiguitos. No es tan fácil. Aquí vamos a coger los corazones. Eso. Tengo que saltar así como para que la bote. Porque es que se tapa los ojos con todas esas maletas. Vamos a saltar y le ponemos la luz en los ojos. ¡Ay, mira, dinero! ¡Oh, oh! ¡Uy, no, no puedo perder! ¡Ah, ya ves! Así. Se fue. Bueno, aquí le estoy pegando con la luz, amiguitos, en los ojos. Pero es que yo no sé cuánto se demora esto con nada. Vinimos aquí con ese profesor. ¿Sí ven ese profesor que está detrás de esas luces? Ese profesor me está llevando al carro. A ver, no me está. A ver, no me está. Oh, es que le tengo que pegar con la luz y lo aspiro. Espérate. Vamos a hacerlo otra vez. Le pegamos así con la luz. A ver, aquí, aquí. Amiguitos, y cuéntenos cómo están. Ah, ya hace días no me conectaba yo aquí a jugar con ustedes. Vamos aquí. ¡Uy, espérate, espérate! Ah, ya, ya, ya. Espérate. Ok, así, y ya, entonces. Ah, ya ves, ya ves. Ah, pero es que es muy fuerte. Ay, yo creo que me tengo que... Ay, yo creo que ya, ¿o no? Ah, no, ya volvió. Amy y Allison, ¿cómo están? Vamos por aquí. Es que este se me esconde por allá. Vamos acá. Ay, me la va a tirar, me la va a tirar. Ah, ya ves, así, sí. Ay. Ok, ya, 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 sí. ¿Oh, ya? Ay, otra vez. No, no puede ser. Ok, es que, ok, tengo que quitarle eso. Ay, pero me pegó. No está. ¿Aquí? No, vamos a ver. Ah, por aquí se metió. Está jugando al escondite, amiguitos. Está jugando al escondite. Pero Luigi es todo un explorador. Ah, por aquí, ¿ya ven? Por aquí está. Otra vez. No tengo mucha vida. Hola, Alba, ¿cómo estás? Atsiri, hola. Un besito. Uy. Ay, por aquí. Ay, ese corazóncito. Cada corazón, ¿cuánta vida te da? No sé. Uy, aquí la tiró. Sí, es que cuando estas cosas se mueven, es que está como por ahí. No he podido. Ay, ya, ya. Así, tengo que hacerle para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás. Eso, así. Uy, uy, uy. Uy, ya, 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 ya. Casi, ya, casi, ya, casi. ¡Woo! ¡Wow! Eso. ¡Oh, súper bien! Sí, espérate, es que esto todavía no se mueve. Está como pensando el juego. Ok, vamos a coger esto. Y vamos a coger esto. ¡Ah, wow! Mira. Uno y cinco. ¡Ah, los botones! Esos son los botones que necesito para el ascensor, amiguitos. Estamos buscando todos los amiguitos de Luigi. Entonces, lo que pasó es que fuimos al ascensor y... Y solo había como un botón. Solo había un botón. No te comas esto, bendita. Vamos al carro. Ok, vamos al carro del profesor que tiene algo interesante que mostrar. Ok. Entonces, ya recuperamos dos botones. Yo creo que hay como diez o no sé, pero el ascensor tiene muchos botones de cada piso de la mansión. Entonces, vamos a ver... ¡Ay, mira! Ese perrito también como que nos va guiando. A ver, ¿qué nos va a mostrar aquí el profesor? ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¡Genaira! ¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, ¡Naira! ¡Ah! Vamos a ver. Nos está mostrando algo. ¿Qué será eso? Eso parece una nave espacial, ¿no? ¿Tú qué piensas que es, Nelita? ¡Uy! Eso se va... Se va a abrir, se va a abrir. Algo va a salir de ahí, amiguitos. ¿Qué va a salir de ahí? Los tenemos que hacer para atrás. ¡Uy! Mucha luz. ¡Ah! ¡Wow! Parece un satélite. Mira, ese profesor es muy inteligente. Yo creo que lo hizo él. Vamos a entrar ahí. Vamos a ver qué encontramos aquí. Ok. Aquí, entonces, entramos aquí con la X. ¡Uy! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto definitivamente... Esto es una nave. ¡Je, je, je! ¡Bienvenido a mi lab! ¡Oh! ¡Es su laboratorio! ¡Esta es otra de mis invenciones brillantes! ¡Un laboratorio portable! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Adiós, uno de mis invenciones brillantes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien, profesor! ¡Usted hizo muy buen trabajo! ¡Es usted muy inteligente! Me está contando su historia, que si quiero saber qué hace en este hotel. Y que fue una trampa, amiguitos. Que le llegó una invitación de alguien que supuestamente era el dueño del hotel. Y que tenían una colección preciosa de fantasmas de todo el mundo. Entonces dicen, no, pues yo no podría pasar esa oportunidad de explorar fantasmas. Y se vino, imagínense, y acepté la invitación, pero cuando llegué, la invitación solo era un truco. Me capturaron y se me took my precious ghost collection. Y se llevaron la colección de fantasmas. ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Ven King Boo! ¡Ok! ¡Oh, wow! Que ya a Luigi le contó que ya... Que ya no tiene a King Boo. ¿Qué hizo? Luigi, you're our only hope. ¡Es la única esperanza! Ok, vamos a ver si vamos a encontrar todos esos fantasmas, amiguitos. ¡Oh, tú puedes hablar en inglés! ¡Súper bien! Es divertido hablar varios idiomas. Yo también. Sí, ¿ah? Ok, entonces aquí vamos a explorar esto. ¿Qué está haciendo ahí? No. ¡Alright! ¡Keep on catching those ghosts! Ok, me va a mostrar una galería para ver los fantasmas que hemos capturado. A ver, vamos a ver. ¡Oh, no se va a ver vacíos! ¡Oh, no se va a ver vacíos! ¡Oh, no se va a ver vacíos! Y los amigos, hay que explorar todo el hotel. ¡Me va a dar una invención de él, amiguitos! ¡Qué me irá a dar! ¡Oh, el virtual Boo! ¡Wow! ¡El Boo virtual! Ok, el Boo virtual. Yo creo que uno puede ver dónde están los fantasmas. ¿No crees? Virtual Reality Device. ¡Oh, realidad virtual! Es una máquina de realidad virtual. ¡Wow! ¡Until you finish the morning in this, I'll fire the show! ¡Oh, ok! Puedo usar eso para comunicarme con él. Ok, súper bien. Muy bien. Ok, presionamos este para mirarlo. Me va a dar otra cosa. Este señor está lleno de sorpresas, amiguitos. Instalar el... ¡Ah, este ascensor! Este tracker del ascensor. Dentro del ascensor. Ok, está bien, señor. Tanta tarea que me está poniendo. ¡Ya se me olvidó todo! Ok. Bueno, ya me voy al ascensor, señor. ¡Bye, bye! Ok, muchas gracias. Ay, hola, muchas gracias. Ay, hola, muchas gracias. Te mando un besito. Isabela Joffrey. Isabela Joffrey. Log. Ok. Instale el elevador. Ok, vamos a instalar el elevador. Ok, pero ya me tengo que ir. No, me salgo de aquí, pues. No. Pero este es para hablar. Supresiono este. Sí, pero es que yo la parte de caminar. Vamos a ver. No, ya no quiero hablar con usted, señor. Ok. Ok. Entonces, supresiona la R. Ah, estas son todas las cosas que ya hemos hecho. Perfecto. L. Instalar. Ok. Se llama Cristal. Cristal, hola, ¿cómo estás? Te mando un besito muy grande. No sé cómo salir de aquí. Pues ya, aquí ya presioné este. O este. Atrás. Y otra vez me habla el señor. A ver, trata tú. Te pongo aquí. Bueno, entonces, tenemos que ir al ascensor para instalar la máquina que nos dio el señor. Yo creo que también poner los botones. Ese es para hablar y ese es para ver el blog. Y ya, entonces, a ver, Anelita, vamos a salir de aquí. ¿Sí se puede salir de aquí? ¿Sí? Presiona el... Amiguitos, es que estoy tratando de salir de esta pantalla. Pero cada vez que le pongo atrás, ahí mismo me habla el señor. ¿Cómo se puede salir de aquí? Entonces, ahora no sé cómo. Oh, espérate. Vamos a ver, esto ya lo hice. Sí, pongo R. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Aquí yo creo que se puede jugar con dos. Cierto. Vamos a ver si podemos jugar aquí minijuegos. Dice, se pueden jugar minijuegos con hasta ocho personas. Vamos a tratar de jugar aquí con Nelita. Ok, if you continue to multiplayer, your game will end and any progress made after your last hour will be lost. Ok, proceed. Esos dos controles. Ah, mira. Isabela, te queremos mucho, muchas gracias. Haz un besito. Ok, tenemos que destruir los fantasmas para ganar puntos, ok. The team with the team with the most points wins. Ok. Two players. Ahí está. Two players. Ok. Así presiónale. Ahí. Ahí. Oh, ya. Eso lo conoce. Ok, yo soy Luigi Ok, Luigi 2 Listos Presiona la A Ok, vamos a ver amiguitos Cómo nos va Entonces con este vamos a A pegarle Con estos dos O vamos a jalarlos La aspiradora Con este caminamos Y estas son las acciones Oh, sí, yo creo que con esos, ya Con estos dos, ya No, solo con este No, así no es Ok Ready Ahí, ahí está Así ves, entonces lo va jalando uno Y ya lo pega Así como le estaba haciendo Eso Mira este, 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 este Ya lo cogí Si lo estás haciendo o no Y lo tienes que aspirar Con este botón de aquí Cuando le pegas el A Con la A Y ya lo aspiras Y ya jalas para este lado Si aprendiste uno Y le haces la A varias veces Ah, súper bien El que se lleve Los, la mayoría de Fantasmas Ganan Ya tengo tres Ahí, ahí, ahí Tienes que jalarlo Oh, oh Mira Este está grande Lo tengo que aspirar Uy, este se cayó Está súper difícil Sí Esos no aspiran Esos grandes No se aspiran Tien Guiji Guiji Gané Muy bien Ok, perfecto Return to Game Selection ¿No pudiste? Vamos a ver otra vez aquí Ya van otros jueguitos Entonces vamos a ver Qué otros jueguitos tienen Uy, esos son jueguitos Esos son jueguitos Uy, mira Este es de un cañón Oh, yo quiero este Earn points by using your cannon To break targets The team with the most points wins Ok, entonces tenemos que quebrar Esos targets Work together with your teammates To collect cannonballs Tenemos que coleccionar Las, las bolas del, del, del cañón Ponérselas Y, y ahí le damos Ok No Ok Vamos a ver Uno está Ok Eso es yo Presiónalas Aunque Este va a, este va a estar interesante Bueno, entonces Coleccionamos Coleccionamos las boletitas Lo que tenemos ahí Y, y ahí le damos Tiremos 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 The golden targets Are your best chance To score serious points Oh, we gotta Tenemos que pegarle aquí Tiremos Tiremos Y con este Tiremos Ok Ok Lista Vamos a ver Si podemos Así Así lo pones Y lo llevas Y lo llevas Y lo llevas hasta allá Y ya le presionas El otro Ah, ya entendí Ok Está difícil Ok Entonces Así Así Y lo llevas suave Lo llevas Tiremos Aquí La Espera P草 Estoy mirando ¿Cómo hacer? Mira con este Ya entendí Ok Vamos a ver Lo tienes que jalar con este Jálalo Ya lo llevas a tu máquina Aquí Y lo pones ahí adentro Ok Y esto Lo ponemos aquí Y esto 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 arriba y tenemos que pegarle así estoy tratando de pegarle a los targets pero miren, ok, tengo que aquí con la Y sale tú sabes cómo hacerlo uy, ¿cómo lo hiciste? oh, te montas aquí y ya le presionas la X oh, le pegué a uno y tenemos un minuto ok, entonces le ponemos aquí así también vienen estos ok, aquí hay que pegarle así y hay dos dos vas ganando ahí ok, vamos aquí otra vez esto es como doble trabajo, eh eso dos también vamos empatadas, Milita ay, ese es un fantasma se lo llevó quedamos empatadas wow yo creo que va a haber un desempate ¿tú qué piensas? ¿o no? hacemos otro vamos a hacer otro eso está divertido, ¿eh? ok ok vamos a ver aquí es que hay muchos minijuegos entonces yo quiero tratar otros oh, este ya lo hicimos este también este wow este es de patitos ok, entonces hay muchas monedas ahí pero no puedes dejar que tu inflador se pinche en las minas que caen desde arriba o vas a tirar todas tus monedas ok vamos a ver cómo nos va en este amiguitos bueno monedas flotando entonces con esto ok con este vamos a soplar y con con esto vamos a ver con este vamos a a tirar a a a a a aspirarla y esto inflamos o con esto inflamos colecciona una estrella y tendrás una oportunidad de atacar a tu oponente wow oh oh ok vamos a ver hay que inflarlo ok hay que inflar el el ya ya lo inflé no ya se mete ahí ok y el mío que es un dragón oh así mira así con esto tienes que quitarla para aspirarlas cuidado 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 no 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 ser con esto tienes que sacarla voltearlo y hacerle así a las moneditas ok ok ya tengo tengo dos monedas ay la estrella la estrella ay no hay que volver a inflarlo si te caes tienes que volver a inflarlo ay me cayó otra vez otra esto está difícil vamos a ponerlo por este lado o así se puede mover uno con este otro se puede mover uno y la estrella uy cogí una cogí un montón wow no te puedes dejar chocar no entonces no me no me puede pegar nada wow tengo ay no si explotas Nelita si te cae una cosa de esas ahí mismo pierdes todas las estrellas tenía como 26 vas a ganar tú ay no 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 wow ganaste super bien cinco estrellas super bien lo hiciste wow ok vamos a ver yo quiero ir otra vez a la a la casa no quiero ir a la a la mansión oh pero lo puse a jugar otra vez vamos a salir otra vez quiero ir a la mansión al ascensor a poner ahí los los botones ok vamos a hacerle otra vez y ya vamos a quitarlo para ir a la mansión ok tienes que coleccionar la estrella esa es la mejor y ya tú eres de color azul listo vamos listo ready set go aquí tengo una dos cuidado cuidado que eso lo sigue a uno y eso se explota ay ya tengo ay me cayó uno en la cabeza no 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 tienes ni una anelita y aquí tengo un montón eso no va muy rápido y entonces ay la estrella la estrella la estrella yo quiero la estrella super bien yo también quiero ganar anelita uy va a caer una cuidado cuidado vamos para acá vamos para acá oh es que si ven sale un circulito cuando vaya a caerla ese ay no 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 si vieron como me caí y anelita ahí mismo agarró todas mis monedas no se vale no 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 eso voy a ganar anelita voy a ganar uy un montón cayeron un montón wow tengo treinta cuarenta no no por aquí por aquí por aquí ay no perdí esto uno puede estar ganando un instante y al segundo puede estar perdiendo amiguitos esto es así vamos por aquí vamos por aquí gané 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 wow cuarenta y nueve me fue súper bien pero a ti también te está valiendo súper bien lo que pasa que no high five no high five wow no vas a chocarla no puede ser otra vez bueno amiguitos ya nos vamos a este juego me encantó me encanta el suspenso y tener que encontrar todas esas cosas ok vamos a jugar una vez más y ya cuál quieres jugar el de las monedas otro cuál es el del cañón ok vamos a ver el del cañón esta vez este no está difícil está difícil sí estos están divertidos estos minijuegos ¿no? yo me imagino que ya cuando uno empieza a encontrar las otras amistades de Luigi ya puede jugar con dos personas en la mansión yo creo ojalá vamos a ver así se demora mucho en como en pensar el juego si le pegas a estos cafés son tres puntos imagínate ok ¿listo? bueno vamos a ver quién gana yo voy a ganar amiguitos ¿quién creen que va a ganar? dime porras a mí ok ok ahí está vamos para acá arriba ay no puede ser jajaja es súper difícil esto ¿no? ¿ya sacaste una? wow otra vez acá otra vez acá uy ya viene no puede ser eso ahí le pegué a una le pegué esta se la llevó no puede ser no lo pude agarrar ahí está ahí está ah eso hay que agarrar muy bien así con esa así así tienes que hacerle aspirarlo eso ahí le pegué así así como lo hiciste así se aspira pero primero tienes que pegarle con el A ay venga para acá mijo ay jaja ay ay así así es así le pegas así uh muy bien ahí sí me lo llevé uy pero hay que ahí vienen más tengo dos todavía tenemos un minuto uy ahí sí le pegué otra vez súper bien así lo agarras y le tienes que jalar para el otro lado al lado opuesto no pa' qué ay este sí se está se salga se soltó se soltó ah es difícil vegas y ya lo jalas ah no 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 está muy juguetón este fantasmita amiguitos está dando vueltas si ves no voy a tratar ah tres bueno amiguitos ya nos vamos suscríbanse denos un like y compartan el video bye un like Adiós.